Me escuché que mi mami pegó un grito. Yo era una niña. Cuando fui a la sala, mi hermano estaba a medio metro de mi mami. Me dijo que cuidara al niño y yo le dije que iba a buscar ayuda. Agarré al niño y lo fui a dejar a dos casas de la casa de nosotros. Para salir o entrar era un problema, viviendo uno mismo aquí. Era un problema, pareciera que uno tenía que pedir permiso para todo eso. Uno los veía mofándose de lo que habían hecho y fregando, tomando, comiendo enfrente de la sociedad. Y uno impotente no hace nada. Y estando aquí, uno tenía que ver de qué manera sobrevivía. ¿Cuál era la pandilla que dominaba aquí? La MS. La MS, Mara Salvatrucho. Sí, aquí arriba los 18. ¿Aquí cerca? Sí, los cuadros. Aquí eran las fronteras invisibles que había. Son las conflictivas. Que no se podía pasar de un lado para otro. Nada, ni salir a veces, ni visitar familiares o amigos. Desgarradora y triste es la historia que cuenta una jovencita, a quienes los malacates les arrebataron a su madre, frente a ella y su hermanito. Sin tener algún poquito de piedad, los malacates lo hicieron. Esto sucedió en una de las comunidades de Soyapango, en Las Margaritas, para ser exactos. No ha sido fácil vivir aquí en esta zona, ¿verdad? No. Aquí han sucedido varias cosas. Aquí, el fenómeno de las pandillas que reventó ahí por el 94, que comenzó, digo, a venir. Una gente que comenzó a deportar de Estados Unidos, que fueron los que se vinieron a instalar a estas zonas. Y allá por el 2004, diría yo, por ahí es que ya, ya como que reventó el tema. Y estas zonas fueron bien afectadas. Grandemente, sí. En todo sentido. Pero como uno, pues a veces, por los bajos recursos, ¿verdad? Pues sí, la necesidad. Entonces uno, digamos, no había mucho donde echar mano, ¿verdad? Claro. Y ya estando aquí, pues uno tenía que ver de qué manera sobrevivía. ¿Cuál era la pandilla que dominaba aquí? La MS. La MS. Aquí arriba, los 18. ¿Aquí cerca? Sí, en los cuadros. Aquí eran las fronteras invisibles que había. Son las conflictivas. Que no se podía pasar de un lado para otro. Nada. Ni salir a veces. Ni visitar a los familiares o amigos. Solo salir a estudiar. Solo salir a la escuela. Sí. Sí. Y los demás, pues, siempre andaban conmigo, ¿verdad? En lo que tenía que hacer yo. Movimientos de matados, trabajo, ¿verdad? Dios me permitió trabajitos así pequeños, ¿verdad? De horas. Para la adquisición de un par de dólares, ¿verdad? Y para la provisión de ellos, pues. Y como el niño me quedó pequeño de un año. Entonces, él tenía que andarlo. La niña igual quedó de seis. Entonces, aparte de Dios, ¿verdad? Solo me han tenido a mí. ¿Y qué fue lo que le sucedió cuando el niño quedó de uno y ella de seis? Mataron a mi esposa. ¿Y la razón? ¿Quiénes la asesinaron? Pues, las pandillas. ¿Las pandillas? Exacto. Razones, las que ellos imponían. Las que ellos decían. Ah, sí. Exacto. No que uno creaba motivos. Lo que ellos decían. Ellos podían decir lo que quisieran. Sí. Bueno, uno sabe que hay causa y efecto. Pero, en este caso, pues, ¿verdad? La condición la creaban ellos. ¿Qué y por qué ellos? Claro. Pero, bueno, no solo uno, sino miles. No sabemos por qué sufrimos este flagelo, ¿verdad? Este daño sin meterse con nadie, sin hacer daño. Pero, como haciendo quienes placían, ¿verdad? Imponían. Lastimosamente, pues, me tocó a mí, como muchas personas, sin quererlo, sin provocarlo, nos llegó a este grande mal. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 12 años. ¿Hace 12 años? Sí, en noviembre, el 29. El 11, el 2011, 29 de noviembre. Pues, el 1 de diciembre estábamos enterrando a mi esposa. Sí, acá, a una cuadra y algo. Sí, en otro pasaje. ¿En la calle? No, en la casa. ¿Llegaron a la casa? Llegaron con engaño, a tocar, yo andaba afuera. ¿Usted no estaba en la casa? No, no estaba, yo. Claro, como yo vigiaba y todo eso. Sí, tenía todo por hablar. Trabajo era premeditado. Fue entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde. De hecho, ese día, estaba, mi mamá estaba dormida, porque como el niño estaba de pecho, entonces mi mamá a mí se acostaba tarde, el mes, como eso, pero... Claro. Yo me levanté porque tenía hambre. ¿Vos tenías 6 años? Sí. Una niña de 6 años. Estaba todo cerrado, la ventana, la puerta, y llegaron dos muchachos, dos jóvenes, y me dijeron que si estaba mi mamá, y les abrí la ventana, y les dije que ya le iba a hablar. Le abrí mi mamá, y mi mamá se levantó, y abrí la puerta y les dijo que qué pasaba, que querían. Y a mí me dijeron que fuera a traerles un vaso con agua, y le dijeron a mi mami, le pasaron un teléfono de teclas, creo que era de los Black Perry en ese entonces, y le dijeron que el jefe quería hablar con ella. ¿El jefe de la madre? Eso le dijeron, pero en realidad no hablaron nada, porque yo escuché todo y no hablaron nada. Y luego me pidieron el vaso con agua. Sí, ayer la engañaron, una niña de 6 años, o sea. Fui atrás y cuando yo estaba con el vaso de vidrio, escuché varios palabras. Escuché que mi mamá me pegó un grito. Yo era una niña. Cuando fui a la sala, mi hermano estaba a medio metro de mi mami. Solo me dijo que cuidara al niño. Me dijo que cuidara al niño. Y yo le dije que iba a buscar ayuda. Agarré al niño y lo fui a dejar a dos casas de la casa de nosotros, de una costurera. Y luego me fui para la policía descalza porque yo no tenía llenas en ese entonces. En ese entonces, el parquecito por donde se pasaba, que hoy uno quedó acá. Habían un montón de huistes, vidrios quebrados. Habían sapos y el monte estaba alto. Y cuando fui a la policía, llegué con los pies sangrando porque había angüiste. Cuando llegué, no podía caminar ya. Y un amigo en la parada de buses me chingió y me llevó a la policía. Y un amigo en la parada de buses me chingió y me llevó a la policía. ¿Ah, sí? A mí me vigiaron porque yo... Yo a rebujo y me fui para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y usted a dónde estaba? En una 29 venía cuando me llamaron. ¿Y al llegar a la casa qué escena se encontró? Ya estaban los niños en la casa. Bueno, ni aún así que no lo venía porque como todo estaba controlado. Gracias a Dios las cosas ya no eran así. Hasta para salir o entrar era un problema. Viviendo uno mismo aquí. Era un problema. Pareciera que uno tenía que pedirle permiso para todos ellos. Ahí arriba ven la entrada. Me estaba esperando un carro. Y así es como me llevaron ahí al lecho. ¿Qué fue? Que era la casa donde vivía. Que era donde vivíamos. Y ahí la escena que encontró fue que todavía estaba su esposa ahí. No, ya se la habían llevado. Ya se la habían llevado. Como para ver si tenía... ¿Y los niños? Si tenía solución. Ya los tenían las autoridades. También. Sí. Gracias a Dios. Entonces, duro porque de momento me decía, ¿qué hago? Duele y no hay a qué echar mano. Y en ese momento, quizás ni en las mismas autoridades, pues la verdad. Porque, digo esto, porque así era. Ya no se confiaba en nada ni en nadie. Al igual, la gente no opinaba porque hasta solo por opinar también eran asesinados. Pero ir y callar. Sí, exacto. Una amenaza. Una amenaza, ¿cómo lo vean? Psicológicamente, ya era un martirio. Ah, entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no fueron de ahí? Pues no había cómo, o sea, la hermosamente uno no viviera gente aquí, pues. Entonces, si nada, ¿verdad? Porque uno trata de desarrollarse en el lugar que uno vive, pues, ¿verdad? Como lo estábamos haciendo con ellas, pues. Ver cómo sacábamos adelante a los niños. Eso fue truncado y difícil, pues, ¿verdad? Y uno dice, ¿aquí qué hago? ¿Qué pasó? O sea, el mundo le viene encima a uno. Eso fue el 29 de noviembre del 2011. O sea, cuatro o tres días después de la graduación de mi hija de preparatoria. Cuatro días después de haberse graduado de preparatoria. Sí, de haberse graduado de mi hija. Sí, de seis años. El niño de pecho, un niño tierno. ¿Y haberlo hecho enfrente de los niños? Sí, o sea, no había uno sin dolor, sin, o sea, no le tocaban el corazón. No tenían piedad de nada. Piedad de nada ni de nadie, o sea, ¿para qué dejar niños de esas edades? Yo quedarme sin esposa y ellos sin madre. Es una, la vida de toda una familia. Exacto, y en una familia de uno, la familia de ella queda dañada, pues, ¿verdad? Y ahorita ya no hay nadie, ahorita los pandilleros han agarrado a la gran mayoría. Sí, la gran mayoría. Todavía falta, ¿verdad? Todavía hay un... Sí. Tampoco que ahí se ponen práctico. Todavía se andan escondiendo, se andan ahí. Pero por eso es que es importante que hay que seguir con esto. Porque aquí no se puede, no se puede echar marcha atrás. Mire, Samuel, yo quiero agradecerle a usted, a sus hijos, por haberme recibido acá en su casa, la verdad. No se vale que sigamos viviendo en un país que se ha sufrido lo que ustedes, lo que ustedes han sufrido. Primeramente, Dios, nosotros nos volvamos ya a esos días, a esos años, a ese pasado que nos dejó tanto dolor como el testimonio que ustedes han dado en este día, en este momento que estamos acá, en su casa. Pero de verdad quiero agradecerle eso. Yo nunca pensé ser político. Yo no quería, no pensaba, no estaba en mis planes esto. En los primeros dos años, el gobierno del presidente Bukele lo tuvieron bloqueado. Todas las decisiones que él quería tomar en la asamblea se las bloqueaban y no lo dejaban hacer nada. Entonces, esa misma necesidad me tocó algo a mí para llegar. Y una de las cosas por las cuales yo agradezco quizás en este momento es porque esta es la razón por la que yo estoy aquí, por la que yo me metí a la política. Y le quería regalar esta Biblia. Se la quería regalar para que la tuviera aquí, aquí, en su hogar. Le dio en el clavo. Para que pueda leerla, para que pueda compartir, porque es un regalo que a mí, cuando me lo dieron, me llenó mucho. Sí. Aquí está el manual de la vida. Ahí está el manual de la vida. Muy agradecido. Muy, o sea, la verdad que yo, de verdad, agradecidísimo con ustedes. Y porque me recibieron, y de la forma como recibieron, y por el testimonio y el valor que han tenido también de contarme parte de su vida. Sí, parte. Y que no ha sido algo, algo agradable, pues. Nada que ver. Ha sido doloroso. Ese sillón me gusta. Ese sillón me gusta, está bonito. Pero, independientemente de eso, creo que sería bueno que le traigan otro sillón, para que estén también un poco más cómodos. Ese sillón me gusta, está bonito. Ese sillón me gusta, está bonito. Ese sillón me gusta, está bonito.